noticias de venezuela hoy 29 de noviembre del año 2020 nosotros dijimos en un vídeo anterior que el caso de maradona iba a comenzar a explotar y que iban a tratar de buscar a un culpable pues así sucedió hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros allanan la casa y la clínica del médico personal de maradona y lo acusan lo imputaron por homicidio culposo el abogado de diego maradona quiere dinero como es como siempre sucede con estas figuras muy famosas que es una gran responsabilidad incluso cuidarlo hemos visto que se ha comenzado a desatar un caos en torno a maradona el abogado justifica una cosa y también la parte que están acusando se defiende y dice que ellos no son culpables de nada y esto se está saliendo de control de dado cabello envía una fuerte amenaza hemos visto que régimen lo dijo maduro lo dijo cilia lo dijo iris varela lo ha dicho del si rodríguez jorge rodríguez también dio dado cabello en reiteradas ocasiones amenaza con sancionar a los diputados de la actual asamblea nacional de mayoría opositora y también con orden de capturarlos ellos están ya desesperados por entrar a asamblea de forma arbitraria ya falta muy poco para las elecciones y ellos creen que van se van a quedar en la asamblea aparentemente hemos visto al menos que luis parra no ceda su asamblea ilegítima que él obtuvo en enero vamos a ver aquí a los rojos rojitos como ellos se hacen llamar ocupando el puesto de luis parra en la asamblea nacional vamos a ver unas elecciones parlamentarias que van a ser fraudulentas y de ser así que luis parra no acepte todos sabemos que en venezuela le excusen me la expresión como lo digo pero van a ver cuatro asamblea nacional la asamblea nacional constituyente aunque el régimen dijo que ésta la van a desbaratar la van a quitar porque ellos saben que es ilegítima pues continuarían tres asambleas nacional constituyente ustedes saben que estamos al día de todo lo que ocurre en venezuela mientras amenazan con detener a la oposición a juan guaidó y a su equipo el presidente interino de venezuela juan guaidó sorprendió a los caraqueños en el día de ayer abordando varias camionetas del transporte público cosa que el dictador de venezuela no se atreve a hacer si no es cercando el perímetro con seguridad cerrando caracas y todo esto demostró que juan guaidó tiene buena aceptación por parte del pueblo de venezuela el régimen de nicolás maduro planea entregar a un grupo iraní una empresa que ellos expropiaron una empresa de lácteos que esa palabrita expropiar no nos gusta mucho porque si tú eres el dueño de algo porque tienen que quitarte lo es la pregunta esto tendría otra frase que es más bonita se le llama hurto se le llama robo antes de iniciar con las noticias quiero invitarte a participar en nuestro sorteo de mil dólares es sumamente fácil sólo debe comentar quiero participar estar suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos muchos preguntan cuando vamos a realizar el sorteo cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores gracias a ustedes vamos para los 98 mil suscriptores ya falta poco el sorteo tan anhelado y tan esperados vamos a elegir 10 ganadores de 100 dólares porque así el pueblo lo pidió iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela y el mundo ante la polémica desatada por presunta negligencia médica en el caso de la atención otorgada a diego maradona por los profesionales de la salud que lo cuidaban durante su reposo médico en casa las autoridades argentinas comenzaron una investigación a profundidad de acuerdo con la nación la justicia habría ordenado el allanamiento de la casa y el consultorio médico personal de leopoldo luque médico de cabacera del ídolo argentino aparentemente en el procedimiento de averiguaciones luque o luque fue imputado y se le investiga por un supuesto homicidio culposo o abandono de persona el caso estaría a cargo del fiscal general de san isidro john royat y las pesquisas serían apoyadas por sus adjuntos patricio ferrari y cosme iribar así como por la fiscal laura capra cambiando de noticia diosdado cabello vicepresidente del partido socialista unido de venezuela hizo una referencia a la venganza que realizarán dentro del chavismo en contra de los miembros de la actual asamblea nacional de mayoría opositora luego de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre están desesperados los quieren detener quieren detener a los opositores a los que se encuentran en la asamblea nacional y que nicolás maduro ellos se refieren a sanciones con detenciones arbitrarias como lo refleja les lo refleja el informe de la onu cambiando de noticia juan guaidó en el día de ayer se andaba paseando abordando varias camionetas del transporte público saludando al pueblo y todo marchó muy bien de acuerdo con el equipo de guaidó el líder encargado estuvo en la calle desde las 10 de la mañana abordando autobuses microbuses y otros vehículos en donde entregó volantes a los pasajeros respondió preguntas e instó a la unión organización y movilización de algo podemos estar seguro y es que juan guaidó si ha salido a la calle y en esto se diferencia a maría corina machado vemos que el favor está entre ellos dos entre maría corina machado y juan guaidó pero juan guaidó ha mantenido la lucha siempre y pero los quienes están en su entorno por más de dos años han querido decir que guaidó no hizo nada pero tenemos que recordar que a guaidó lo han traicionado los propios que están en su cúpula como luis parra como jose brito y otros más que se vendieron cambiando de noticia la empresa venezolana de lácteos los andes expropiada por el chavismo en 2008 pasará a manos de un grupo iranín denunció en declaraciones a el pitazo el diputado de la asamblea nacional por el estado lara guillermo palacios en una privatización disimulada a través de como dato de 15 años es un grupo iraní en el que se le entregarán empresas venezolanas a esto ha llegado el régimen a entregar lo que es de venezuela esto está apoyado y aplicado por la supuesta ley anti bloqueo que creó el régimen que tampoco es legal que le permite hacer de todo bajo condición de anonimato y esto no puede salir a la luz pública el régimen puede hacer lo que sea para tratar de salvarse ellos mismos y mantenerse en el poder comparte suscríbete a darle like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo